El bollero de Flandes es una raza de perro autóctona de la región de Flandes. Se le conoce como Bovier des Flandres y Toucheur de Boeuf en francés, y Blanche Coeur de Boeuf en flamenco. Tradicionalmente usado como perro pastor de ganado bovino y como perro guardián. Es un perro de tamaño grande y con el cuerpo cubierto de una abundante capa de pelo largo. Existen varias coloraciones, variando desde el marrón claro hasta el negro, pasando por varios tonos de gris, sal y pimienta y chocolate. La validez en el concurso de los distintos colores de pelaje es determinado por las asociaciones canófilas. Una raza de perros de servicio, cuya historia de origen es poco conocida. Inicialmente, estos perros fueron utilizados para pastorear y custodiar rebaños de ganado, luego comenzaron a realizar otras funciones. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Bovier sirvió como mensajeros, transportando cargas de pequeño tamaño. Sin embargo, los perros poderosos de aspecto feroz, cuando están debidamente entrenados, son bastante obedientes, tranquilos y leales. Bovier de Flandes es un gigante con un paso formidable, un perro fuerte y poderoso, un excelente rastreador. Hasta la Primera Guerra Mundial, que llevó a la raza al borde de la extinción, Bovier de Flandes trabajó como conductor de ganado y sirvió en el ejército y la policía. Se utiliza como perro familiar, perro guardaespaldas, así como perro guardián, policía, perro de búsqueda, muy adecuado para competiciones de obediencia. Se utiliza con éxito en la cría de animales como perro pastor. A veces se utiliza en el ejército, en la policía, para la protección de la propiedad privada. Un perro fuerte y poderoso, compacto y de constitución bien proporcionada, tiene gran fuerza, energía y resistencia. El flamenco Bovier tiene una cabeza grande y noble con una frente moderadamente arqueada y una transición pronunciada de la frente al hocico. Las orejas son de tamaño mediano, triangulares, colocadas altas, bien separadas. La nariz es negra, ancha, los labios negros, las encías lo más oscuras posible. Mordida en tijera, cuello poderoso y musculoso. De longitud moderada. La espalda es recta, poderosa. El pecho es ancho, voluminoso y profundo. Las extremidades son fuertes y musculosas. El pelaje es áspero, denso, de longitud media, pegado al cuerpo, con un subpelo corto. El color es negro con marcadas marcas oxidadas, marrones. Aspectos destacados y hechos interesantes. Bovier se originó en el suroeste de Flandes y en la llanura del norte de Francia. Otros nombres para Bovier incluyen bouillvard, barba sucia, coéond, perro vaca, toucheur de boeufopic, conductor de ganado. En Bélgica, un bourier no puede ganar un título de campeón a menos que también haya ganado un premio de competencia como oficial de policía, defensor o perro del ejército. Los propietarios agricultores necesitaban ayuda con su trabajo. Necesitaban un perro para derribar mantequilla y un molino, llevar comida al mercado, conducir ganado y cuidar la granja y el ganado. Bovier se exhibió por primera vez en la Exposición Canina Internacional en mayo de 1910 en Bruselas, aunque el estándar no existió hasta 1912. Historia de la raza. Los monjes del monasterio de Ter Duinen estuvieron entre los primeros criadores de perros conocidos en Flandes. Los bouillards que criaron están registrados como criados a partir de importados como Iris Wolfons y Scotis de Herons, con perros de granja locales, hasta que se obtuvo la raza que se considera la predecesora del Flanders bouillard moderno. Gracias a su fuerza y temperamento, se convirtió en una perra de trabajo, capaz de pastar y cuidar incansablemente al ganado e incluso tirar de carros de carga, además de soportar las condiciones climáticas locales debido a su grueso abrigo. El uso práctico de la raza quedó obsoleto después de la invención del automóvil, cuando el ganado se transportaba en camiones. Históricamente, el corte de orejas y rabo se puede haber hecho por razones prácticas, para evitar amputaciones accidentales durante el trabajo o para indicar que el perro es una manada de trabajo y no una mascota sujeta a impuestos. Hasta principios del siglo XX, la raza no estaba completamente definida y tenía tres variedades. Paret, Moherman o Roselare y Briard. El conflicto entre los partidarios de estas tres opciones frenó el desarrollo de la raza. En 1912 y 1913, varios clubes de perros locales reconocieron los estándares de Beauvier, sin embargo, por lo general tenían diferentes estándares para Roselare y otras opciones. La Primera Guerra Mundial casi provocó la extinción de la raza debido a la destrucción que tuvo lugar en la región de su origen y al hecho de que los perros fueron utilizados con fines militares. De hecho, a Nick, un perro entrenado como perro de trinchera que sirvió durante la guerra y fue un ganador constante en los espectáculos después de la guerra, se le atribuye ser el fundador de la primera raza Beauvier de Flandre. El estándar unificado de Beauvier de Flandre fue creado en 1936 por un comité conjunto franco-belga. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial volvió a amenazar la existencia de la raza. Debido a estos contratiempos, el progreso se ralentizó y no fue hasta 1965 que se adoptó el estándar de raza de la Federación Cinológica de la Federación, acordado por varios clubes de perros pequeños, apariencia. El Beauvier es un perro poderoso y compacto con un pelaje áspero y apariencia áspera. Da la impresión de tamaño y fuerza, sin torpeza ni pesadez. Quizás su rasgo más notable sea su impresionante cabeza, acentuada por una tupida barba y bigote. Aunque la práctica de recortar las orejas y la cola ahora es principalmente de naturaleza cosmética, las colas se cortaron originalmente para evitar lesiones causadas por el pastoreo o los carros de remolque. El peso de los machos oscila entre 36 y 54 kilogramos, un poco menos para las hembras. Son de construcción poderosa, con una doble capa gruesa que puede ser leonado, negro, tigre gris o pimienta y sal. A veces se cree que los Beauviers no mudan, pero de hecho pierden pelo, como todos los perros. La mayor parte de la caída del cabello se retrasa debido a la doble capa, que conduce a la formación de esteras. Requieren cepillado y cepillado semanal. Además del cepillado semanal, el pelaje debe recortarse aproximadamente cada 3-5 semanas si se trata de un perro de exhibición. La poda requiere práctica para obtener el aspecto que desea. Rasgos de carácter distintivos. Equilibrado, leal y obediente. Tiene un carácter esencialmente tranquilo. Muy factible. Inquisitivo, intrépido. De buen carácter, ama a los niños. La combinación especial de características de la raza los convierte en buenas mascotas y buenos perros guardianes. Beauvier de Flandre es un perro obediente con un carácter agradable. Parecen intimidantes, pero de hecho, son tranquilos y gentiles. Son entusiastas, responsables, sensatos y valientes, excelentes guardias y perros guardianes que son fáciles de entrenar. Esta raza aprende los comandos con relativa rapidez. Requieren un entrenamiento equilibrado que se mantenga constante por naturaleza. Sin ser duro, es importante hacerle saber constantemente al perro que el dueño seguirá siendo el dueño. Esta raza necesita un dueño experimentado para evitar problemas de dominancia y sobreprotección. Los perros mal entrenados pueden volverse demasiado dominantes con los humanos. Un Beauvier no socializado puede sentirse intimidado cuando se enfrenta a nuevas situaciones en las que no se siente cómodo. El Beauvier debe estar bien socializado, preferiblemente desde una edad temprana, para evitar la timidez, la sospecha y la moderación excesiva con los extraños, aunque la raza está naturalmente alienada de los extraños. Proteger a la familia en caso de peligro no es algo que deba enseñarse y no es algo que deba aprenderse. Esto es inherente a la naturaleza. Un buen perro de familia, Beauvier ama a los niños y se lleva bien con ellos. Por lo general, se llevan bien con otros perros si se crían con ellos desde la infancia. Los individuos dominantes pueden ser agresivos con los perros si los dueños no son asertivos y no le informan al perro que una pelea no es deseable. Madurando lentamente tanto en cuerpo como en espíritu, Beauvier no madura completamente hasta la edad de 2-3 años. Mantenimiento y cuidado. Beauvier prosperará con alimentos para perros de alta calidad o alimentos caseros seleccionados adecuadamente. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Beauvier requiere una dieta con menos proteínas que la mayoría de las otras razas. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Descubra qué alimentos son seguros para los perros y cuáles no. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la dieta de su perro. Siempre debe haber suficiente agua limpia y fresca. El pelaje Beauvier debe cepillarse una o dos veces por semana. Un buen cepillo de planchar o un peine grande harán esto. Al mismo tiempo, es posible que sea necesario cepillar la barba y recortar las uñas de los pies del perro una vez a la semana o dos. Salud. Los Beauvier son perros generalmente sanos y los criadores responsables examinarán sus rebaños en busca de afecciones como miopatía, cataratas, sordera, ectopia ureteral, epilepsia, glaucoma, displasia de cadera, hipotiroidismo, parálisis laríngea, megaesófago, displasia de codo y suba. Como todas las razas con senos grandes, el Beauvier puede tener hinchazón y agrandamiento del estómago, pruebas de salud recomendadas del National Bread Club, puntuación de cadera, evaluación del codo, valoración oftalmológica, prueba cardiológica, precio y cómo comprar correctamente. Bollero de Flandes es un perro muy interesante y raro en nuestra zona. Además, los cachorros de esta raza de perros no son muy caros. Precio medio. Desde 400 dólares. Al parecer, esto se debe a la impopularidad de la raza. Línea de fondo. Con una altura de hasta 27 pulgadas, huesos pesados y músculos poderosos debajo de un abrigo impermeable y una cabeza impresionante acentuada por una barba y un bigote, Beauvier puede hacer cualquier cosa en un corral o pasto, además de ordeñar vacas. Sin embargo, Beauvier se es algo más que maquinaria agrícola. Su carácter impecable, su gran corazón y su mente aguda los hacen simpatizar con los amantes de los perros en todo el mundo. Los Beauvier son excelentes perros guardianes y guardias, así como participantes activos en los deportes caninos. Estos perros de carácter fuerte se llevan mejor con los dueños que pueden dedicar mucho tiempo a un perro de servicio de primera categoría.